La Argentina tiene el mejor salario mínimo, vital y móvil de toda la región. Los trabajadores participan en el 48,1%, casi estamos llegando al 50-50 del PBI. Y esto se pudo hacer precisamente porque apostamos a un modelo de crecimiento económico productivo con inclusión social, no hay ninguna otra forma y tiene que ver también, fíjense, con el alto grado también de tasa de sindicalización, somos el país de Rusia comparado que más alto grado de sindicalización tenemos, esto está directamente vinculado también con la participación que los trabajadores tienen en el Producto Bruto Interno y tiene que ver fundamentalmente con esta posibilidad que hoy tenemos desde el Estado de también llegar al haber recuperado la administración de los aportes de los trabajadores a aquellos sectores que todavía no pueden tener un trabajo digno y a quien llegamos con la Asignación Universal por Hijo Primero y ahora con la Asignación por Embarazo para aquellas madres que carecen de cobertura. La vida por sobre todas las cosas. Yo estoy orgullosa de vivir en un país en el cual los jóvenes pueden tener la esperanza de que el futuro va a ser mejor que el presente y esto es lo que realmente tenemos que garantizar quienes hemos abrazado con vocación política estas ideas desde muy jóvenes y no tenerle miedo tampoco a los que no piensan como nosotros o a los que no son como nosotros o a los que son más nuevos, no hay que tenerle miedo nunca a lo nuevo, se transforma y se cambia con lo nuevo, con lo que viene, esa es la historia de la humanidad, es la historia de la Argentina. Esto es un momento histórico muy diferente a otros, junto a este proceso de transformación económica y de inclusión social, se vive también en un clima de libertad, de respeto, de decir cada uno lo que tenga ganas, aun cuando muchas veces sea un insulto y un agravio que se me permiten calificar sinceramente esta etapa histórica como única en los 200 años de historia que nos han tocado vivir a los argentinos y me siento muy orgullosa de ser presidenta de este país, de esta sociedad, en este momento histórico y con el compromiso de seguir trabajando desde cualquier lugar, no importa cuál, para que las cosas sigan saliéndonos bien a los argentinos, no a un partido, no a un gobierno, a los argentinos, que eso es lo importante, empezar a pensar en los argentinos, en la patria, en la Nación. Gracias, muchas gracias a todos, los quiero mucho, muchas gracias.